Saludos, les habla Peter Pablo Mateo desde San Juan de la Maguana. Todo luce en calma a esta hora de la noche en este municipio. La policía organiza cada tarde su salida hacia los distintos sectores con la advertencia de que usen correctamente su autoridad. Un sector que hoy clamó por las ayudas del gobierno es la de choferes y cobradores interurbanos, justificando que no tienen de qué mantenerse al paralizar el transporte. Aunque cada noche la Policía Nacional ha apresado a más de 20 personas desde el lunes hasta hoy viernes, el general Orison Olivense Minaya consideró que la población ha exhibido un comportamiento ejemplar en el marco del toque de queda para evitar el COVID-19. Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Les saluda Héctor Abreu, casado desde Azoa de Compostela. Debido a la cantidad de casos que ya se registran en esta provincia y que según el Ministerio de Salud Pública ya suman 24, algunas instituciones han empezado a tomar medidas con relación al cúmulo de personas. Y finalmente, miembros de la Policía y del Ejército dan cumplimiento al toque de queda en esta provincia. A esta hora de la noche la ciudad luce totalmente despejada. Buenas noches. Sí, gracias. Buenas noches. Frarman García desde Constanza. Luego de las inquietudes del sector agrícola por las pérdidas que han enfrentado, fruto de la falta de mercados en los últimos días, y por consiguiente los efectos negativos en la economía, esto ocasionado por la incidencia de la pandemia del COVID-19, el ministro de Agricultura visitó este municipio y escuchó el sentir de los productores. Yo creo que se pudiera organizar una logística de los productos que tenemos aquí, que son menos perecederos. Todo el que tenga precios en el banco agrícola sabe que tiene tres meses. Todo el que quiera capital fresco puede ir para esto. El ministro indicó que a partir del lunes inicia la recepción de algunos tipos de vegetales y así evitar que los agricultores continúen perdiendo dinero. Buenas noches. Aquí están las informaciones más interesantes, acaecidas en el día de hoy en todo lo que es Dajabón y la zona fronteriza. A raíz del coronavirus y sus efectos dejados, no solamente en la parte humana, también en el duro golpe que le ha dado a la economía del país, y más que eso también a los moradores de la zona fronteriza, donde el mercado binacional que movía aproximadamente 100 millones de pesos semanales, aquí solo en Dajabón, tal vez alcanzando de 10 a un 15% de lo que usualmente se podía vender en este mercado. Mientras que finalmente tanto patrullas de la Policía Nacional como del Ejército y el SESPROM recorren todas las calles de esta región en cuanto a darle cumplimiento al toque de queda, donde van varios apresados. Con esta última información terminamos nuestra intervención de todas las informaciones más importantes de esta zona. Yo soy César Montesinos para Noticias S&N. Buenas noches.